Ojalá, para que... No, si no, yo no puedo. Ya bueno, pues sí, tarde. Tanto mal, ¿no? Es triste. Es triste es para la lucha de amor si la veis. La cara calma. Se le ha escuchado... Se le ha oído y todo el... La cara calma. Qué pena. Eliminado. Hostia. Es que... Pero va loco. Es que... Es que... Es el aire. No, no, no. O sea, todo el mundo. No, no, no. O sea, todo el mundo.